Como hemos dicho, el gobierno de Venezuela está denunciando la manipulación mediática impulsada desde las redes sociales, desde los medios impresos y digitales, tanto nacionales como internacionales. Es impresionante ver la gran cantidad de fotos que se publican a diario en Twitter y no corresponden realmente a la situación en el país suramericano, a la situación de hoy en Venezuela. Vamos a ver tan solo algunas de estas evidencias a continuación. En su página web, Caracol de Colombia publica lo que supuestamente es la realidad de Venezuela. Aquí vemos la siguiente fotografía. Bajo el título, oposición se manifiesta en bloques por las calles de Caracas. Muestra en la imagen a un policía apuntando con un arma a un fotógrafo, pero evidenciemos con detalle el rostro de ambas personas. Si se dan cuenta, sus rasgos parecen ser asiáticos. Pero además el uniforme del efectivo policial, para nada, corresponde con el uniforme verde de la Guardia Nacional Bolivariana, ni la Policía Nacional Bolivariana. Otra foto manipulada en las redes sociales. Pongan atención. Fue publicada por el usuario Pedro Álvarez el 17 de febrero de este año. Se pretende hacer creer que la persona de esta foto, ahí la ven, fue brutalmente reprimida en Venezuela durante las manifestaciones estudiantiles. Pero, observemos de dónde es realmente este joven. Se trata de Unai Romano, un vasco torturado en el año 2001 por la Guardia Civil Española, quien en el año 2008 puso la denuncia ante un Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aquí se publica su testimonio. Hay otra imagen que queremos compartir con ustedes en esta edición de Justo al Medio, edición especial en Conexión Global, publicada por el medio Dollar Today, de fecha 12 de febrero del presente año. Bajo el título, cae la guardia, así están las cosas, muestran a dos guardias en el piso. En este caso, la foto sí pertenece a Venezuela, pero no corresponde a la fecha por la que la hacen pasar. En realidad, este hecho sucedió el 18 de mayo de 2012 y fue publicada por el diario venezolano Últimas Noticias durante otra situación que nada tiene que ver con las manifestaciones estudiantiles del pasado 12 de febrero.